¿Cómo recordar el significado mientras realizas esta ofrenda del fuego que todo lo transforma? Brahman es la cuchara, Brahman es el combustible, Brahman es la llama, Brahman es esta invocación, él es nuestro destino, él está en toda acción. Y esto dice la conciencia suprema, yo me convierto en fuego, yo nutro cada cuerpo, yo soy la respiración y tu dieta, yo transformo los cuatro alimentos. Brahman es la cuchara, 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 Brahman es la cuchara,